de la religiosidad la gente está cansada de las iglesias muertas la gente está cansada de lugares donde no hay avivamiento y por eso la gente se duerme en el servicio y por eso la gente viene a la iglesia porque bueno ni modo tengo que ir ya me salvé y tengo que obedecer pero Dios quiere que cada vez que usted venga a este lugar usted venga con una motivación usted venga con algo expectando que va a pasar hoy que tiene Dios para mí hoy amén dice el Señor en el Salmo 100 habrá su Biblia en el Salmo 100 un Salmo que yo creo que todos ya conocemos dice cantada alegres habitantes de toda la tierra del Salvador de Honduras de Nicaragua de Guatemala de todas partes servir a Jehová con alegría venir a su presencia con regocijo reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad pues por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones dice el Señor que nosotros tenemos que venir a la iglesia que nosotros tenemos que venir a la iglesia con alabanza hermana Dios le bendiga derrotados acongojados enojados solo un aleluya escucho derrotados amén derribados totalmente como dice el pastor hechos leña verdad nauseabundos cabizbajos así venimos a la iglesia y dice el Señor que tenemos que entrar con acción de gracias dar gracias en todo aunque nos haya pasado lo que nos haya pasado ayer, antier nosotros tenemos que venir agradecidos porque hermanos porque nosotros no venimos a un club venimos a la casa de Dios y cuando nosotros entendamos que venimos a la casa de Dios no necesariamente Dios tiene que estar aquí físicamente para que tú digas es la casa de Dios usted tiene que venir porque usted viene a la casa de Dios como yo quiero que se salve mi tía, como yo quiero que se salve mi hermano, como yo quiero que se salve el vecino si a mí todo el tiempo me ven derrotado no dice la gente yo prefiero la disco yo prefiero la pachanga yo prefiero la bulla pero yo no voy a ir a ese cementerio ouch amén entonces Dios quiere que nosotros entremos con acción de gracias con alabanza como mi hermana con regocijo danzando quítese los zapatos si usted quiere quitarse los zapatos usted está en la casa del rey usted no ha entendido que usted está en la casa de su padre cuando usted entienda que usted viene a la casa del rey a la casa de su padre usted va a entender que tiene que venir con otra actitud a este lugar venimos a adorar a él no por lo que él nos da sino porque lo que él es por lo que él representa para nosotros a ver dele un aplauso al señor despiértese 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 nosotros tenemos que venir con una actitud de agradecimiento amén no para que nos miren lo que nosotros hacemos no para que vean nuestro talento nuestros dones o o para impresionar con alguna cosa venimos porque nosotros estamos agradecidos con Dios de donde te sacó Dios a donde estabas nunca se te olvide el problema es que cuando nosotros venimos a servirle al señor y Dios nos empieza a levantar en una u otra área entonces ya caminamos diferente ya hablamos diferente y nos volvemos súper religiosos hermano que lindo que cantó usted la gloria y la honra para Jehová sabe cómo se llama eso falsa humildad si usted me dice a mí qué lindo cantaste hermana hermana gracias bendito sea Dios que me dé ese talento tiene que ser honesto hermano y cuando usted esté a solas dígale señor tú sabes que todo lo que yo hago es para honrarte y glorificarte a ti usted no necesita decirlo la gente lo ve usted no necesita la honra y la gloria se la doy a Dios no sea hipócrita amén no sea hipócrita si usted se la está dando la honra y la gloria ya la gente lo va a ver amén es como cuando el pastor dice démosle la honra y la gloria al Señor es diferente porque estamos hablando que la iglesia viene a eso pero me refiero cuando tienes un talento y la gente viene y tú te pones muy espiritual amén y cuando sales de la iglesia y tal vez vas manejando y alguien se mete ¿qué haces? ¿qué dices? ¿cómo reaccionas? ¿qué piensas? ¿por qué se están riendo tanto los hermanos? amén entonces Dios quiere una verdadera alabanza hermano cuando usted venga usted despojese de todo despojese del enojo despojese de la amargura despojese del odio despojese de estarse quejando y quejando y quejando todo el día amén cuando a mí mi hijo me dice ¿por qué yo no puedo caminar como todos los niños mamá? ¿por qué yo no puedo correr como todos los niños? si yo me pongo a decirle sí, qué barbaridad fíjate pues yo no sé por qué naciste así mira los otros yo le digo porque Dios tiene un propósito hijo pero tú eres inteligente tú eres un niño especial tú eres un niño dulce y yo le lleno y le alimento a él su espíritu así tenemos que alimentarnos nosotros de la presencia de Dios cada día pero si solo alabamos a Dios cuando venimos a la iglesia y lo alabamos ¿verdad? como fue la canción la alabanza que cantaron acá este hay una que cantaron ya se me olvidó si una bien alegre que dice que entrar con regocijo si a ver me gozaré me gozaré me gozaré yo me gozaba viendo a la hermana me gozaré me gozaré pero yo miraba al resto me gozaré me gozaré me gozaré me gozaré usted cree que Dios dice en realidad se está gozando conmigo no amén ¿por qué? porque venimos cargando cosas a la iglesia y cuando nosotros no entendemos que tenemos un alma un cuerpo y un espíritu entonces nos enredamos cuando somos demasiado almáticos hermano estamos hoy me siento de una manera ay no sé por qué me siento mañana no me siento antier me sentí hoy me siento me siento no me siento voy no voy hago no hago y entonces ¿qué pasa en nuestras vidas hermanos? es un sube y baja los hermanos yo yo decía un pastor un sube y baja y Dios ya no nos quiere ver así en esta mañana usted tiene que decirle al diablo no más no más hay gente que está peor que yo amén hay gente que tiene más problemas que yo yo estoy bendecido nunca me ha faltado la comida señor tengo zapatos tal vez no son de de Macy's pero tengo un par de zapatos tengo ropa Dios gracias amén tengo un carro que si me trabajo un mes no me trabaja tres pero gloria a Dios yo sé que el Señor me va a dar algo mejor verdad pero si siempre nos estamos quejando este carro viejo que esto el otro cuando Dios nos va a bendecir amén porque muchas veces Dios prueba nuestra actitud prueba nuestro carácter Él está viendo qué vamos a hacer cómo vamos a actuar amén qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida y Dios nos trajo a esta nación hermano escúcheme bien por favor usted vino con la mentalidad bueno voy a ir allá porque mi país todo está horrible en Estados Unidos todo está mejor yo voy a poder trabajar voy a ayudar a mi familia voy acá voy acá pero Dios dice si yo te di la oportunidad de que estés acá la tienes que aprovechar sabe que yo estoy cansada de que la gente piense que los cristianos son los pobretones los tontos los ignorantes aquellos verduleros del país que vinieron acá nada más a sembrar tomate usted le tiene que demostrar al mundo que usted es un hijo de Dios y que usted es una persona bendecida y que usted viene a bendecir a esta nación usted viene a bendecir este país amén mire los chinos los chinos vienen trabajan y cuando usted se da cuenta a los dos años ya tienen un negocio porque los latinos nunca pueden prosperar porque los latinos siempre están en la misma situación si Dios te ha dado inteligencia te ha dado cerebro te ha dado creatividad te ha dado muchas cosas pero somos conformistas amén porque porque también a veces el espíritu religioso te dice se humilde hermano se humilde humildito sabe que la humildad no está en esto está aquí a veces usted puede ser muy pobre y puede ser soberbio orgulloso si o no está muriéndose de hambre pero la soberbia y el orgullo es lo primero que está al frente y cuando usted a veces es prosperado bendecido amén y usted ayuda a otras personas para eso te da el dinero el Señor para que tú seas bendecido y puedas bendecir a otros la obra de Dios pueda bendecir todo usted cree que Dios quiere que ustedes estén en un edificio a medias desde que yo llegué dije ellos están en un edificio a medias y le pregunté a la hermana a la hija de la hermana Liz este edificio le dije ustedes lo comparten yo no miré rótulos no vi nada ustedes lo si me dice lo compartimos usted cree que esa es la voluntad de Dios no pastor la voluntad de Dios es darte tu propio edificio amén pero dígese amén con ganas hermano amén si va a decir amén dígalo es darte tu propio edificio pastor no importa si empiezan en algo más pequeño y van gradualmente creciendo pero la voluntad de Dios es esa porque el problema cuando hay dos iglesias hay dos espíritus diferentes aunque los dos le sirvan a Dios se mueven los espíritus en la atmósfera amén y tal vez usted quiere jalar para un lado pero los otros espíritus que están ahí atraen y Dios no quiere eso Dios quiere que ustedes tengan su propio lugar un lugar donde ustedes puedan tener su propia la propia presencia de Dios ahí la presencia de Dios usted la tiene que llevar a donde quiera que usted vaya amén porque David cargaba el arca porque los sacerdotes cargaban el arca porque el arca representaba la presencia de Dios nosotros tenemos que cargar esa presencia de Dios donde quiera que vayamos yo no estoy hablando de religiosidad yo no estoy hablando hermanos de algo físico estoy hablando que la gloria de Dios la gente la pueda ver en ti amén que la gente solo sabe que los ojos son la lámpara del cuerpo la gente solo te ve los ojos y sabe lo que hay ahí amargura rencor odio y puedes tener 40 mil años en la iglesia la gente lo va a ver la gente va a ver cuando verdaderamente el espíritu de Dios está en ti la gente lo va a ver cuando yo mire a la hermana el señor me dijo escúchame hermana eres una intercesora eres una intercesora fuerte yo sé que estás cansada estás muy cansada ya estás a punto verdad eres una intercesora pero también eres una mujer poderosa y tienes muchas cosas dentro de ti que no la has soltado todavía Dios te va a llevar a un nivel hermana donde te vas a quedar sorprendida y vas a decir yo no sabía que yo tenía tanto que ofrecerle a Dios porque hay un poder sobrenatural en tu vida pero lo tienes que empezar a desarrollar amén amén ella es una mujer de poder amén y entonces cuando uno carga la presencia de Dios donde quiera que usted vaya la gracia va a estar en usted la gente dice que tiene esa mujer yo no sé ella tiene algo especial no sé hay algo en ella que me que me llama la atención hay algo en ese joven en ese en ese señor que me llama mucho la atención es la presencia de Dios es la gracia de Dios y usted no tiene que andar gloria a Dios bendito Padre aleluya no necesita hermano la gente se va a acercar a usted la gente lo va a seguir la gente va a querer lo que usted tiene y cuando la gente se acerca entonces usted aprovecha tengo a mi padre él es mi rey él es mi salvador y lo que yo tengo te lo puedo dar a ti amén 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 iglesia amén entonces Dios está levantando una generación ahorita una generación poderosa pero si nosotros los viejos no estamos dispuestos al cambio no lo vamos a lograr sabe una cosa en la época de nosotros no habían cd's cuando éramos chavalos no habían cd's no habían computadoras no estoy hablando de los 60 no por favor no nos vayamos tan lejos tampoco pero no no estaba todo esa todo ese sistema que hay ahora verdad que a veces la gente está en la iglesia y está chateando por otro lado a veces están los pastores verdad en la iglesia y bueno está bien que usen computadora pero en aquel tiempo no se usaban entonces la generación ha venido cambiando y la palabra de Dios siempre va a ser la misma pero somos nosotros los que tenemos que cambiar y tenemos que meternos eso acá usted no se va a ganar a un empresario con un espíritu religioso no se lo va a ganar usted tiene que pedirle a Dios esa sabiduría señor como me acerco a este empresario como me lo gano para Cristo amén como voy a ganar es fácil hablarle a una prostituta es fácil hablarle a un drogadicto pero aún para hablarle a esa gente tienes que tener el espíritu santo porque si tú no has pasado por lo que ellos pasan no los vas a entender solo le vas a hablar del pecado y el pecado y el pecado y entonces lo que van a hacer es que se te van a correr pero el que ha pasado por esa experiencia si le puede hablar con libertad a esa persona porque lo va a entender pero si tú no lo has pasado Dios te va a dar la sabiduría y las palabras para que lo hagas amén pero Dios quiere una revolución en este lugar un avivamiento poderoso pastor porque tú el Señor conoce tu corazón Él sabe la visión que tú tienes y la visión que tú tienes no es quedarte estancado así toda la vida Dios te va a multiplicar y te va a dar hombres fieles porque el problema es que muchas veces pensamos que algunas personas son fieles y no lo son no lo son y al tiempo nos decepcionamos y nos damos cuenta que creíamos que eran nuestros hijos y no lo eran y nosotros cuando venimos a la iglesia y están las alabanzas ay que horas termina ay ya tengo hambre amén ay que aburrido ay ya me quiero ir amén ¿por qué? porque Dios quiere hermanos que nosotros empecemos a experimentar lo que es la alabanza y que dejemos de estarnos durmiendo en el servicio y que dejemos de estar mascando el chicle y que dejemos de estar bostezando y que dejemos de estar pensando en la olla de frijoles que se quedó en la casa sino que nos concentremos en Dios ¿sabe por qué? hay mucha gente que le gusta sentarse atrás porque huyen de la presencia huyen de la presencia y se van atrás porque atrás nadie los puede ver porque atrás es más fácil estar distraído me van a perdonar ¿verdad? pero tengo que hablar pero la persona que busca la persona que busca el frente la persona que busca las primeras bancas es porque quiere recibir dice yo vine a eso ¿verdad? pero venimos a postrarnos y a llorar como decía el hermano a llorar y a llorar solo cuando tenemos problemas y necesitamos a Dios el resto hermanos se nos olvida y Dios habla por eso en Hebreos 13.15 del sacrificio de alabanza que esa es otra parte que nosotros tenemos que jugar adorar hermanos ese es otro papel que tenemos que desempeñar que en medio de los tormentos en medio de las situaciones tenemos que adorar a Dios es nuestra responsabilidad adorar a Dios ¿sabe? que cuando yo cantaba para el mundo a veces habían problemas muy fuertes y yo tenía que sonreír como el payaso dicen ¿verdad? recuerdo que una noche me iba a presentar en el hotel intercontinental de Managua y me mandan a decir que mi primo lo acababan de matar él estaba en las milicias porque antes en Nicaragua los andinistas decían el servicio ¿cómo era que? voluntario el servicio voluntario militar voluntario pero iban a las calles y hacían redadas y se llevaban a todos los jóvenes no iban a tu casa a decirte miren nos vamos a llevar a su hijo porque tiene que ir al servicio o ¿quieres ir o no quieres ir? decían voluntario pero a la hora de llegada era un arrebato ¿cuántos jóvenes perdieron la vida ahí? entonces cuando iba a cantar esa noche yo me dicen acaban de matar a tu primo yo sentí un golpe horrible pero en ese momento yo tenía que cumplir un deber y yo dije tengo que ponerme una máscara ocultar el dolor y salir allá a hacer lo que tengo que hacer si yo podía hacer eso en el mundo ¿por qué no lo puedo hacer para Cristo hoy? ¿por qué no puedo dejar mis problemas a un lado y decirle Señor aquí estoy yo vine a glorificarte yo vine a alabarte Señor amén vine a adorarte vine a honrarte Señor amén el grupo de alabanza tiene que estar unidos es una familia el bajista el guitarrista el pianista el baterista que se yo las coristas o el corista lo que sea que esté es una es una unión ellos tienen que estar es un mismo tiene que haber un mismo espíritu para fluir juntos tienen que orar juntos hacer ayuno juntos hacer retiros juntos y ustedes van a ver como la gloria de Dios se va a desatar en este lugar aún mayor amén porque eso es lo que Dios quiere hacer en este lugar pero empieza desde arriba es como cuando el Señor le dice por donde empieza la salvación en la casa por los de arriba amén yo no puedo exigirle a mis hijos que hagan algo que yo no estoy haciendo yo no puedo decirles a ellos hagan esto y yo estoy haciendo otra cosa ellos tienen que ver lo que yo estoy haciendo para ellos imitarme por eso dice el Señor que hay que imitarlo como Cristo estaba imitando a su Padre entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Dios amén y fortalecernos llenarnos de ese poder para Dios amén y dejar nuestros problemas nuestras situaciones y decirles Señor aquí estoy como el militar que soy como el guerrero que soy en la fila en la fila Señor como un soldado como una soldada amén sabe que los soldados cuando van a la guerra y alguien es atacado y se está muriendo ellos no corren ellos se exponen su vida y van donde el soldado herido y tratan de restaurarlo aunque su vida esté corriendo peligro en ese momento así tenemos que ser nosotros a eso nos llamó Dios amén así es que yo hermanos en esta mañana yo quiero dejarles con esa bendición de que usted entienda lo que es la alabanza amén y quiero por favor que todos los que están atrás se vengan para acá yo no voy a hacer un llamado yo le voy a pedir que venga yo no le voy a decir si tú sientes si tú quieres no venga por favor venga amén acérquese al altar vamos los jóvenes acérquense al altar si tú te escondes de la presencia de Dios Dios se esconderá un día de ti así que venga hermano acérquese sin ningún miedo amén Dios tiene un propósito en todas las cosas amén y hoy va a ser el comienzo de algo maravilloso en este lugar algo por lo que tanto sus pastores han orado algo por lo que tanto ellos han pedido algo por lo que tanto ellos han sacrificado porque sabe una cosa los pastores sacrificamos muchísimo a veces nuestra familia nuestro tiempo nuestros hijos nuestras finanzas aunque usted no lo crea amén y el Señor a ver quiero que quiero no quiero que toquen algo de adoración hermano algo de adoración algo de adoración amén por favor y yo le voy a pedir a usted que cierre sus ojos amén que empiece a traer a memoria todas las cosas que usted sabe que a Dios no le agradan amén porque hoy usted va a venir rendido ante él para decirle Señor por favor cámbiame ya no quiero ser igual por favor cambia mi vida transformame Señor hazme entender para que soy llamado amén porque si no hay un cambio entonces cuál es el propósito tiene que haber un propósito por el cual nosotros hemos sido llamados así que en esta mañana hermanos vamos a pedirle a Dios de corazón por favor transforma mi vida ya no quiero ser igual cámbiame Señor borra de mi pasado todo aquello que todavía me atormenta vamos usted tiene que traer a memoria todo aquello que lo atormenta no los quiero un poquito más bajito no los quiero cantando hermanos no los quiero cantando a ustedes solo el alabanza solo los de la alabanza ustedes no ustedes nada más trayendo a memoria lo que Dios quiere sacar de ustedes hoy traiga a memoria todo lo que usted sabe que le ha atormentado por tanto tiempo todo lo que a usted no lo deja tranquilo todo lo que no lo deja fluir amén si es angustia si es preocupación si es enojo si es rechazo si es tormento si es temor lo que sea usted tráigalo a memoria eso va a atraer que usted alabe al Señor con libertad amén corri bobozándolo cierren sus ojos cierren sus ojos cierren sus ojos por favor cierren sus ojos cierren sus ojos cierren sus ojos amén no deje que nada lo distraiga cierren sus ojos cierren sus ojos hermano y piensen Espíritu Santo de Dios llena Señor a este nombre en el nombre de Jesús quita toda soledad Padre quita todo desánimo en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios llena mi Señor con el amor que este joven ha necesitado por tanto tiempo todo rechazo yo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús todo rechazo se va a los pies de Cristo todo rechazo en el nombre de Jesús que ella entienda que ella entienda que fue llamada para adorarte pero adorarte pero adorarte de corazón y desde lo más profundo en el nombre de Jesús hoy deposito el fuego de tu espíritu como nunca antes en la vida de esta muchacha fluye fluye Espíritu de Dios embarazala Señor de tu presencia en el nombre de Jesús y que ella se quebrante delante de ti Padre en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo de Dios bendice a mi hermano Señor bendícelo Señor bendice sus manos bendice su voz bendícelo Señor suple sus necesidades Padre suplele Señor derrama bendiciones Señor espirituales financieras Señor en el nombre de Jesús úsalo para tu gloria y trae Señor cambios cambios sobrenaturales Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios tócalas Señor de una manera especial en esta mañana Espíritu Santo de Dios que ya cego al Señor que tú la has amado siempre siempre a pesar de su defecto a pesar de tus errores te he amado dice el Señor y hoy voy a poner un fuego especial en tu vida un fuego donde tú no serás igual porque hoy te levanto dice el Señor hoy eres nueva hoy río poco santo no 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 más santa no 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 fuera todo dolor fuera todo dolor en el nombre de Jesús ahora en el nombre poderoso de Jesús todo dolor yo lo desarraigo desde la raíz de su corazón en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, hermana no estás sola, tú no estás sola dice el Señor, tú no estás sola hija, no estás sola, yo conozco tu necesidad, has clamado, has pedido, pero yo tengo todo, todo, todo tu futuro en mis manos.